Mi principal defecto, me lo tendría que hacer pensar, que soy muy impulsiva, que soy muy tenaz. Yo soy más de papel, pero en todo caso de Facebook, porque cuenta más historia. Twitter es muy corto y tienes que estar muy pendiente, entonces tienes que tener mucho tiempo para estar ahí pendiente. Con mi marido sin duda y con mi hijo. Mi libro preferido es Cien años de soledad, lo leí cuando era muy joven y me impactó mucho. Lo he vuelto a releer y el impacto no ha sido tanto. Hay un entendimiento mayor, pero el impacto no fue tan grande. De jovencita eran los bravos, de me gusta mucho Digestreet, pero hay muchos, no me quedaría con uno solo. ¿Qué es lo que ha pasado en Vietnam? Posiblemente en Vietnam. He estado dos veces allí, es un sitio paradisíaco, es muy bonito. Mis mejores viajes de mi vida siempre son a Formentera. Formentera es un sitio paradisíaco, nunca he encontrado ni Caribe ni nada, es el mejor lugar del mundo. La última vez que fui a misa fue en un funeral y hace muy pocos días, desgraciadamente. Golf practicaba. Hace cuatro años, con la enfermedad de mi marido, no practicamos. Pero me gusta mucho el golf y de joven hacía mucho squash. Mi prato preferido no lo conoce nadie. Es una cosa que se llama verduros eufagiados. Es un plato típico navideño. Y lo hacíamos en casa todas las navidades. ¿Quién no perdonaría? Yo creo que se puede perdonar casi todo. Es racionalizar las cosas y perdonar casi todo. Hay cosas muy graves. Un asesinato es imperdonable. Pero de todo lo demás mundano se puede perdonar casi todo racionalizándolo. No lo curas por amor ninguna. Te lo diré dentro de unos meses. Ahora es muy cansado.